¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión, quédense a todo el video porque vamos a ver el mejor farmeo con carrera rápida en esto que es Forza Horizon 5. Créditos por supuesto de la carrera y tuneos a nuestro amigo Karma Driving. Así que ya lo saben, chequen todo esto porque tendremos también por supuesto todos estos códigos y ustedes verán cómo aprovechar también esos skill points que decimos ¡Ah caray! ¿Y ahora qué hago con ellos? Pues va a haber la oportunidad de que ustedes salgan con realmente una buena cantidad de los mismos y los aprovechen, repito, en lo que son ruletas y super ruletas. Bueno, para ello, pues ustedes ven, entramos a esta carrera con nuestro Chevrolet Corver 53 Forza Edition. Ahí está. Véanlo nada más. ¡Oh sí, qué bonito! Con esa placa que dice deja like. Y aquí están los ajustes, mis amigos. Estos ajustes les van a servir para esta carrera con ambos autos porque vamos a ver dos autos. Uno de ellos es este, el Chevrolet Corver 53 FE y otro va a ser, de una vez les adelanto, el Lambo 6 FE. Ok. Entonces, bueno, ahí está. Ustedes están viendo estos settings, los guardan y ahora sí iniciamos entonces el evento. ¿De acuerdo? Va a ser bastante rápido y bueno, también decirles que al finalizar la carrera, si ustedes así lo quisieran, pueden en un momento dado repetir la carrera. Darle restart o restart a la carrera, ¿no? Reiniciar la carrera. Con ello, pues van a ahorrar tiempo, ¿verdad? Se van a quedar aquí, van a estar farmeando sin esas necesidades de salirse, ¿no? Eso es algo importante que se los diga. ¿De acuerdo? Aquí está, vean ustedes. Con este auto se van a tardar un poquito más que con el Lambo 6, pero bueno, si no tienen el Lambo 6, ¿verdad? El Force Edition, pues con este también pueden llevarlo a cabo. En este caso, en específico de este Corvette 53 Force Edition, van a ver ustedes que se tarda dos, tres segunditos más, ¿no? Pero realmente es muy, muy poca la diferencia. Y entonces, ahí estaría. Y esto es lo que nos va dando, vean ustedes, por completar el evento y por cadenas de habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos. Esto es lo que nos daría. Pero bueno, amigos, vámonos con el siguiente auto, que sería el Lambo 6, Force Edition. Y en este caso, fíjense ustedes, vamos a dejar este tuneo de nuestro amigo Karma Driving, que es el 935-544-838. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos nuevamente entonces a nuestros planos de evento. Y por aquí vamos a buscarlo, ya sea que lo hayan puesto ustedes aquí en favoritos. Acuérdense que aquí en favoritos vamos a tener, pues, todo lo que nosotros vayamos utilizando más o menos seguido. Que digamos, ah, mira, este me interesa y voy a dejarlo por aquí en favoritos, ¿no? También lo pueden buscar, por supuesto, en la historia. Si ustedes ya hicieron la primer carrera con lo que fue nuestro Corvette 53 Force Edition, bueno, también lo van a encontrar por ahí en mi historia. Y es este, esta es la carrera, la Ultimate Skills B2 de marzo del 2022. Repito, de nuestro amigo Karma Driving, créditos para él. Y bueno, ya dijimos, es una carrera bastante rápida, ¿verdad? Pero lo mejor de todo es que nos deja 10 SP con el sexto elemento, mis amigos. Así que, pues, nos va a ir bastante bien y al final de este video vamos a ver cómo convertir esos Skill Points en lo que sería, pues, tanto ruletas, super ruletas y algunas cosas más por ahí, ¿no? Bueno, ok. Entonces, aquí comenzamos este evento también con nuestro sexto elemento, Force Edition. Y van a notar ustedes que es más rápido el hacerlo precisamente con el ambos sexto, ¿no? Es un poquito más, más veloz. Lo hace, este, en dos segundos menos aproximadamente. Ajá. Ahí está. Es algo bastante, bastante rápido, mis amigos, para que ustedes puedan aprovechar esta carrera que está, oh sí, bastante bonita. ¿Cómo que no? Bueno, ahí está. 24 segundos nada más en esta carrera de Ultimate Skills. Ajá. Ok. A veces aquí se llega a detener un poquito. Lo estoy dejando en tiempo real para que ustedes lo vean. Pero, como ven, no es tanto el tiempo, ¿no? Pero sí para que lo tengan ustedes en cuenta y no se saquen a la mejor de onda de que, oye, se tardó un poquito. Ah, no pasa nada, ¿no? Bueno, ahí vemos también lo que nos da por evento completado. Ahí lo tenemos. También CR. Y cadena de habilidades excepcional. 4,000 de experiencia. Ok. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué hacer con estos skill points, estos puntos de maestría que hemos obtenido. Bueno, lo que vamos a hacer primero que nada para aprovecharlos es irnos a lo que es buscar un auto. Un auto que es el MG. Esto ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto separadamente. Ahorita lo estamos viendo junto. Y vamos a comprar, pues, a lo mejor algunos de estos autos. Cuestan solamente 50,000 CR. O sea, cuesta muy poquito para lo que nos van a dar. Y ahorita lo van a ver. Ya lo teníamos por ahí en un video. En un video de estos shorts. Ahí lo habíamos visto. Pero bueno, ahora lo estamos viendo completo con todo lo que serían las dos carreras estas. Bueno, la carrera que fue con dos autos diferentes. Y ahora cómo aprovechar estos skill points. De acuerdo. Ahí está. Vean ustedes. Nos vemos entonces a maestría de auto. Y tenemos aquí esta opción. Vean ustedes. Nos vemos por aquí. Y luego tenemos Will Spin. Entonces, pues, la aprovechamos de una vez. Ahí está. Retiramos ese premio. Y tenemos también una Super Will Spin. También está por ahí. Sale y vale. Entonces, ahí tenemos. Ya ganamos un billetón. Con ese billetón, ajá. Ya no tenemos ninguna bronca. Por ahí opcionalmente estarían los CR. Que yo diría que se los lleven. Porque les recuperan con eso. Lo que gastaron. Y además 25,000 más. Y los puntos Forzatón. Que también son interesantes. Entonces, como ven, está muy, que muy. Pero que muy chulo. Así que bueno. Yo me retiro. Soy el Rubens. Estoy en TikTok como Rubens Tips. Y nos vemos entonces en el siguiente video. Adiós.